...pilota de movimiento, pierna derecha, viene corriendo, pelota con comba, por arriba llegó Vargas, gol! ¡Gol Vidal! ¡Gol! 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 ¡Espectacular! Sensacional, maravilloso, notable, magnífico, extraordinario, cuando caía el telón de la primera parte del partido, se viene el lanzamiento libre, genial, para no olvidarlo nunca, Matías Fernández, pierna derecha, pelota con comba, la estación en la zona chica, se quedó paralizado, espina, el centro perfecto se elevó, Arturo Vidal, el rey Arturo, el testazo notable y la pelota a besar la red, te amo vida mía le dijo la pelota a la red, ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 El golazo del RSV lo relató Luis Castro Pérez, el marcador ahora señala Chile 1, Colombia 1. ¡Gol! 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 que podía parecer la sorpresa, apareció James Rodríguez de media vuelta en un tal fondo del arco